de las Américas y al viaje del presidente argentino con su comitiva. Gracias Fabián por este contacto. Por favor, buen día. ¿Buenas y malas o en general cuál es tu mirada sobre la presencia argentina finalmente que estaba en duda al principio allí en Los Ángeles? Primero que no había duda que el gobierno argentino iba a ir, digamos, eso estaba fuera de discusión. Un gobierno que está ansioso de tener una bilateral con Biden era muy poco probable que dejase plantado a Biden, digamos. El proyecto de sumar a México en una contracumbre, cualquiera que sepa las cosas más básicas de México sabe que no va a pasar. Y además el tema Venezuela y Cuba lo está resolviendo Estados Unidos, Venezuela y Cuba. Hay un acercamiento o fracaso de la operación rusa de quedarse con Ucrania en pocos días. Cuba ha tomado la decisión de tender algunos puentes con Estados Unidos y como Cuba controla Venezuela, Venezuela también lo hace. Entonces, lo de Argentina puede ser ignorancia o puede ser alguna picardía o juego para la tribuna interna acá de alguna minoría intensa dentro del kirchnerismo. Pero no había duda que la Argentina de la Argentina iba a ir. Y Alberto Fernández hace el juego que hace. Cuando asumió la presidencia en el 2019, hacía una especie de eje mexicano-argentino, una forma de no hablar con Bolsonaro y al mismo tiempo posicionarse frente a Estados Unidos. Una ridiculez. México hace su propio juego con Estados Unidos. No necesita nadie, mucho menos un país irrelevante para México como es la Argentina en términos económicos y estratégicos. Por lo tanto, se dio lo que iba a pasar. Que Argentina va, hay una retórica de bloqueo. No hay ningún bloqueo sobre Cuba y Venezuela. El bloqueo de poner barcos y evitar el comercio. Y evitar que salga y entre. El único bloqueo que hay hoy es el ruso a los puertos ucranianos y algunas otras cosas más en el mundo. Siempre la esperanza de lo que estamos en el estudio de las relaciones internacionales es que estas cosas se digan por picardía y no se digan por ignorancia. Es la esperanza que a uno le queda. Interesante punto. Porque cuando uno ve la diáspora, tanto en Venezuela como en Cuba, estamos más lejos de Nicaragua, uno ve que la gente se va porque la está pasando mal en su lugar, no porque tiene la libertad deseada ni las condiciones para una vida propicia. Y esto es lo que debería reclamarse a nivel internacional, me parece. Bueno, es... A ver, Alberto Fernández hace lo que él siente que tiene que hacer para tirar un centro o agradar a los sectores maduros del quinerismo. Me parece que lo tendría que hacer la Casa Rosada, es registrar que Cristina Kirchner también está recalculando, ¿no? Se reunió en menos de 30 días con el embajador americano y con el jefe del Comando Sur, que era una especie de... El Comando Sur era una especie de bestia negra del relato castrista, bolivariano, kirchnerista en las últimas décadas, ¿no? Esa idea del Comando Sur y la doctrina de la seguridad nacional, la boina verde, el antiterrorismo, la antisubversión. Bueno, Cristina se reunió con la general, tuvieron fotos muy amenas, entonces me parece que a veces la Casa Rosada está recalculando menos que la propia dueña del relato, que es Cristina, ¿no? Claro. Y la citación o la invitación de Biden a Washington luego de esta cumbre para Alberto Fernández, ¿es significativo realmente? A ver, Estados Unidos no espera nada del gobierno de Alberto Fernández, espera que termine el mandato, entregue la banda el 10 de diciembre y la Argentina no haya una precipitación institucional, que eso se refleja en el acuerdo con el FMI, que es un no acuerdo, digamos. Estados Unidos sabe que lo vamos a incumplir, la Argentina sabe que lo va a incumplir, y es toda una especie de paso de comedia donde se aceptan, digamos, algunas ingenierías financieras para esconder números. ¿Y por qué se acepta? Quiero hacer la... Perdón la interrupción, pero para no irme de ese eje. ¿Por qué se acepta el paso de comedia? Se acepta el paso de comedia porque se sabe que es un gobierno que no tiene la capacidad de hacer ningún tipo de reforma. La región está muy complicada por temas económicos, sociales y de diferente tipo. Lo que menos necesita la región es un nuevo colapso político en la Argentina. Y Estados Unidos tiene una prioridad, que es que la Argentina cumpla su mandato constitucional, que no haya una crisis política, que haya una transición ordenada en el 2023, y que después del 2023 sea un peronismo no-kinerista, sea junto por el cambio, sea un kinerismo reciclado y una especie de regreso del kinerismo al menemismo de los 90, cuando Kirchner y Cristina se llevaban muy bien con Cavallo y Menem. Sea cualquiera de estas variantes, haya un gobierno que tienda que doma 12-4, que ya no hay más espacio para regalar energía, que no hay más espacio para jugar alineamiento con Rusia, porque ya no hay margen para eso. Y la apuesta es ahí. Entonces, se va a acompañar el acuerdo con el FMI, se tratará de hacer 3, 4, 5 waivers hasta diciembre del 2023. Se sabe que Alberto Fernández y su canciller van a hablar de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, para la tribuna interna. Por lo tanto, la única línea roja que el gobierno no tiene que cruzar es el tema China y meterse con temas muy sensibles con China. Todo lo demás, lo que sea retórica para lectores de izquierda de Palermo Sojo, Estados Unidos no le preocupa para nada. Está muy bien la expresión. La última. ¿Cambia el mundo en este nuevo siglo? ¿Posguerra Rusia-Ucrania? ¿Y cuál es la oportunidad que tiene la Argentina en ese escenario, si es que es nuevo? Bueno, sin duda cambió. Europa va a cambiar, está cambiando aceleradamente su matriz energética. Rusia, lamentablemente, para la diplomacia y Rusia... El negocio ruso era pivotear entre los tres grandes pueblos capitalistas del mundo, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Mientras esté Putin y su gente va a tener poco pivoteo, va a tener que depender de los chinos. Nunca es bueno depender de otro imperio, digamos, ¿no? Menos cuando es 15 veces tu PBI, como es el caso de China y Rusia. Japón se está rearmando aceleradamente, Alemania se está rearmando aceleradamente, la OTAN se está expandiendo a lugares que uno jamás hubiera esperado como Finlandia y Suecia. Y América Latina, digamos, todos los que jugaban a cartas con Rusia van a tener que reelaborarla, porque va a ser muy difícil interactuar fluidamente con Rusia en los próximos años. El caso argentino, la famosa con el Sputnik y no traer Pfizer y si traer Rusia. Bueno, todo ese jueguito, yo creo que el kinerismo más duro entendió, o al menos Cristina entendió que ya no hay margen. Y después, saber manejarse en este nuevo mundo bipolar, ¿no? Va a haber que saber manejarse muy, muy bien entre estos colosos que son China y Estados Unidos. Ese es el desafío del gobierno del 2023. Calle, muy interesante escucharte. Muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, interesante la visión internacional. Es un mundo, en cambio, en donde la Argentina tiene oportunidades, claramente. Gracias a ustedes.